Todo esto y mucho más gracias a la primera actriz, Alejandra Guzmán. Quiero agradecer a todos los miembros de la academia. Y a mi novio Claudio, eh, creyó en mi hija desde el primer momento. Claudio, eres bien. Ay, me siento como ese pato rico nadando en monedas de oro. Oye, cuando tu jefe se entere, te va a asesinar. Ah, ¿cómo crees? ¿Sabes qué va a hacer? No va a pasar de decirme, el dinero no crece en los árboles y bla, 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 bla. A lo que yo le voy a responder, que todo lo malo que yo hago es culpa de él, por haberse separado de mi mamá. ¿Estás traumado? Un poquito. Hay un poquito de verdad en eso, pero, pues ya, la discusión va a terminar y todos contentos. ¿Sabes qué es lo que lamento? ¿Qué? Que no vamos a tener boda en Argentina. Ajá, estaba chido. Sí, ya sé. Pero bueno, podemos festejar aquí, ¿no? Yo llamo a la banda, tú pides la comida, el chupe, y llamas a Balboa y le dices que nos traiga vitaminas. ¿Ah, sí? ¿Ya te dije que me estoy enamorando de ti? No has dicho nada. ¿No? ¡Hm! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Gracias!